Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin te besar Las mañanas y las tardes eran niñas, por las noches me tiraba a descansar Pero un día vivo el hombre con sus jaulas, me cerró y me llevó a la ciudad En el sitio me enseñaron las piruetas, y yo así pedí mi amada libertad Por no creer en el sitio tigre viejo, sube este chulazo que ya me faltó Sobre el chifre que hagamos las piruetas, que a los niños podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrido el mundo así Pero nunca pude olvidarme de todo, de mis tanes de mis noches y de mí Nunca he visto lejano, alguien no se rompió el candado Era una noche sin luna, y ya dejé la ciudad Ahora piso el suelo de mi bosque, otra vez de perderme de la libertad Soy viejo pero la sangre son mía, vuelvo al bosque Soy contento de verdad Nananananana, nananananana Nananananana Nananana Na, 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 na